Y viva México cabrones, septiembre mes de la patria, estoy constituido amigas amigos aquí en lo que es el lado poniente del jardín Ana María Gallaga y pues ya ya este hermoso jardín amigas amigos pues luce, luce ya con adornos patrios, chequenle ustedes Esto es pegadito a los árboles aquí en el jardín pues este tipo de pendones que pues han sido colocados por la administración pública municipal y acá sobre lo que es el portal Zaragoza pues penden, penden banderas en lo que son los arcos, los arcos del portal Zaragoza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un total de 10 banderas amigas amigos que pues han sido colocadas expofreso para pues celebrar, celebrar el orgullo de ser mexicanos Ahí están, ahí están Y pues todo el jardín Ana María Gallaga amigas amigos pues luciendo pletórico, luciendo pues al menos centavo hombre como decimos por ahí Y pues nosotros como mexicanos amigos hay que festejar, hay que celebrar pues las tradicionales fiestas patrias de este año 2021 Y enfoco, enfoco hacia el jardín Ana María Gallaga, hermosamente iluminado ya Checamos El kiosco ese hermosísimo, kiosco bellamente iluminado Y pues así las cosas amigas amigos aquí en el jardín Ana María Gallaga Aquí mi amigo hasta descansando Buenas noches, ¿cómo está mi jefe? Bien Nick, buenas noches ¿Cómo se siente? No, pues ya viene a gusto con luz otra vez Con luz otra vez Sí, cómo no Y puesto, preste y dispuesto a disfrutar los festejos patrias Sí, cómo no Lástima que muchos van a ser cibernéticos Pero bueno, la cuestión es cuidarnos Lo felicito, lo veo que porta su cubrebocas No, pues si no Sí Oiga, pero si percibe el delicioso aroma a huele de noche Ah, sí, así la tenemos aquí a otro sitio, cómo no Ándele, ándele Porque me agrada el olor de la plantita Sí Sí, cómo no Fíjese que yo le digo que es la planta de los enamorados, el huele de noche Sí Porque huele, pero delicioso Ah, huele bien bonito Sí Que Dios la bendiga Sí, Nick Gracias, buenas noches Igualmente, Nick Buenas noches Pues, hola, buenas noches Pues así las cosas, amigas, amigos Aquí en el jardín Ana María Gallaga en Pénjamo Ya las y los penjamenses, pues disponiéndose Disponiéndose, vuelvo a reiterarlo Pues a disfrutar, aunque sea de manera cibernética Las fiestas patrias Y acá, acá hay más personas Buenas noches ¿Cómo se sienten, muchachas? Ahora que ya tenemos nuestro jardín iluminado de nueva cuenta Sí, ya estamos disfrutando la carne Qué bonito, princesa A ver, hazme otra carita así A ver Ay, qué bonita, princesa ¿Cómo te llamas? No, 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 no Me llamo Luciana Luciana, qué bonita Luciana Bueno, que Dios las bendiga Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pues sí, les decía, amigas, amigos Acá viene Yael y también corriendo, hombre Mira, allá está Luciana, mira Les decía, este Pues el jardín luciendo ya en todo su esplendor Iluminado en uno de los jardines más hermosos de la República Mexicana Y pues vuelvo a reiterarlo Dispongámonos, amigas, amigos A festejar las fiestas patrias Y ya estoy viendo por ahí algunos comentarios Que qué vamos a festejar Que no hay qué festejar ¿De qué o qué? No, hombre, claro Que hay que festejar Tan solo Por la satisfacción Y el agradecimiento A Dios nuestro Señor Por darnos vida Eso es más que suficiente motivo Para festejar En estas fiestas patrias Y vuelvo a reiterarlo Amigas, amigos Pues ya Ya los adornitos patrios Pues colocados aquí En lo que es la zona centro De la ciudad de Péjaro Un poco lo que es la calle Mina En el lado norte del jardín Ana María Gallaga Y vuelvo a reiterarlo Uno de los jardines Pues mucho más, más bonitos De la República Mexicana Pues amigas, amigos Así las cosas Por aquí me dicen Saludo desde Las Vegas Claro que sí Arriba Las Vegas Nevada Allá en los United States Como decimos por ahí En el este Argot de Pues recordar a nuestros hermanos A nuestros paisanos Que pues también por allá En los Estados Unidos De Norteamérica Festejan y festejan En grande Desde luego Pues lo que son Las fiestas patrias Gente que pues radica por allá En los Estados Unidos Pero que jamás Jamás de los jamases Se olvidan Se olvidan De nuestro querido Pénjamo Y pues Vuelvo a reiterarlo Amigas, amigos Miren nada más Qué chulada de vista Estoy enfocando También saludos Desde Los Ángeles, California Claro que sí Angelópolis Los Ángeles Allá en el estado De California O como le dicen Los muchachos Califas Qué bonito Amigas, amigos Gracias a la maravilla Del internet A la magia De esta tecnología Pues podemos estar En contacto Con todas Todos ustedes Y eso, amigas Buenas noches Buenas noches Desde Irapuato, hombre Sí, que Dios la bendiga La señora Pues radica en Irapuato Pero es Orgullosamente Pénjamense Y pues hoy Hoy se vino A dar su vueltecita Aquí a la ciudad De Pénjamo Qué bueno, eh Qué bueno Que no se olviden De la tierra Que pues les vio nacer De la tierra Que desde luego Siempre será su casa Decimos muchos Adiós Buenas noches La tierra Donde dejaron Su ombliguito En foco Lo que es La calle Juárez Caray Qué bonito Qué bonito Es Pénjamo La verdad La verdad Amigas Amigos Pues la mejor De las noches Descansen ustedes Y si van a cenar O no han cenado Si no han cenado Buen provecho Si cenaron Pues Ay caramba Ven Eso es lo que Provoca accidentes Sujetos Como este Que acaba De pasar En la motocicleta Y con una dama Atrás Y va hecho La madre Caray Este Pues no vemos Por allá A las autoridades Que lo metan En cintura Por eso Por eso Este Los trastos Actúan En ocasiones Con mano dura Por sujetos Como ese No es posible Que vaya A esa velocidad Que ustedes mismos Apreciaron En Chihuahua Estos Tacuaches Penjamenses O penjameños Tacuaches Penjameños Me dicen Saludos Desde San Quintín Baja California Claro que sí Amigos De San Quintín Que son Penjamenses De corazón Radicados En San Quintín Baja California Pues Amigas Amigos La mejor De las noches Amigos